Vamos a ver, cuando tiene que sumar dos números 7 más 5, 7 menos 5, 5 menos 7 y menos 7 menos 5 hay una regla que es, si tienen el mismo signo se suman y se ponen el mismo signo ¿te acuerdas o no? entonces, 7 más 5 es 12 y menos 7 menos 5, ¿cuánto es? ¿cuánto es? menos 7 menos 5 se suman y se ponen el mismo signo se suman y se ponen el mismo signo ¿cuánto es menos 7 menos 5? menos 8 no es tan difícil y si tienen distintos signos se restan y se pone el signo del mayor no es tan difícil si uno quiere aprendérselo, ¿eh? si uno quiere, no es difícil pero si tiene otras cosas en la cabeza es muy difícil ¿cuánto es 7 menos 5? eh, 6 más 6, más 2 y 5 menos 7 eh, menos 2 tan difícil es ¿verdad? que tú te lo estudias cuando llegues a tu casa es tan difícil y que te lo aprendas de memoria y mañana me lo digas mañana, mañana ahora mañana no viene me tendrías que decir esto pero nadie te lo va a preguntar en tu casa entonces tú que ya eres mayor para algunas cosas y para aprender el ordenador que lo haces muy bien también eres mayor para estudiar te eres tú solo también lo eres si quieres si quieres tú quieres o no quieres no quieres si quieres quieres aprendértelo y porque no te lo aprendes ¿vas a llegar a tu casa y te lo vas a aprender? ¿tienes internet en tu casa? pues entonces yo no te veo